El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, presentó un balance de su cartera en la sede del Polo Científico Tecnológico y destacó la necesidad de vincular ciencia y gestión. Estamos muy satisfechos y esta satisfacción se basa en algunos logros concretos que hemos tenido, tan contundentes como el incremento del presupuesto, reflejado en la mejora salarial, también en el incremento de la infraestructura que estamos haciendo en todo el país, en la calidad de las publicaciones científicas que ha mejorado notablemente, la presencia de Argentina hoy en la ciencia mundial es más que evidente, y también en la interacción no solo con los sectores productivos más competitivos, el área de biotecnología, nanotecnología, tecnología de información y comunicación, todos estos sectores están siendo apoyados por nosotros y ya hay resultados en cuanto a nuevos productos, creación de puestos de trabajo y demás. Y también en el tema de solucionar problemas sociales, trabajando con cada una de las provincias. Me parece que los objetivos que nos planteamos han sido cumplidos en su mayoría y nos queda continuar en esta línea, profundizando este accionar de forma tal que se convierta finalmente en una política de Estado, es decir, que esto que hemos iniciado sea un camino irreversible. Promover la incorporación de doctores, gente que ha tenido una experiencia en investigación científica en todas las disciplinas, en la gestión pública, es una manera de introducir este concepto de racionalidad en la solución de problemas, de uso eficiente de la información en todas las áreas de gobierno. Y por otra parte, tratar de ir subsanando las profundas asimetrías que tiene el país en materia de desarrollo científico-tecnológico. Tenemos provincias que están haciendo esfuerzos muy importantes y las que vamos a apoyar para crear núcleos de investigación, particularmente lo que tiene que ver con su inserción en cadenas productivas locales, solución de problemas regionales. Queremos que haya un cierto grado de especialización, como ha ocurrido en otros países, respecto de qué áreas priorizar en cada una de las provincias para que, por un lado, los estudiantes que se gradúan puedan permanecer en el lugar y, por otra parte, que los sectores productivos que están presentes allí tengan el adecuado acceso al conocimiento.